hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos el día de hoy venimos con una nueva ruta culinaria no va a ser como el capítulo anterior que salimos de madrugada el día de hoy si estamos saliendo en la tarde y bueno antes de comenzar quiero darles las gracias porque de verdad he recibido bastantes likes he recibido bastantes comentarios me encanta hacer este tipo de vídeos me encanta hacer vídeos en general y bueno esos comentarios esos likes de verdad que me motivan bastante para seguir en esto y bueno espero seguir contando con su apoyo el día de hoy vamos a estar visitando un sitio bastante particular en miraflores que lo van a estar viendo dentro de unos segunditos pero antes quiero decirles que la tarde de hoy no estoy solo tengo un par de invitadas así que espero que disfruten la compañía con ellas también y denles la bienvenida esta tarde nos estamos dirigiendo al municipio de miraflores a un lugar que para muchos podría ser solo un sitio para comer dulces pero al entrar te sorprendes con su inusual pero interesante propuesta gastronómica y aquí les estaremos mostrando el por qué llegamos a la brownicería bueno y hemos llegado acá a la brownicería es un sitio bastante particular porque no solo vende brownies sino que también vende hamburguesas y acá están mis dos invitadas del día de hoy la acá hola y la yes hola vamos a ver qué tal es toda la experiencia de la brownicería así que bueno los espero allá adentro la brownicería tiene una decoración tierna amigable y cálida además el local es pet friendly así que si estás antojado de comer y estás con tu mascota puedes pasar con toda la tranquilidad y finalmente llegó la comida la del lover es una hamburguesa es mode barbecue donde el ingrediente principal es el tocino y la salsa barbacoa la hamburguesa de la yes es una crispy chicken muy crocante y con un toque picante y la mía es la pullet pork burger que incluye cerdo deshilachado y carne de res vamos a comenzar con los deliciosos mac and cheese vamos a aprovechar que están calientitos recién salidos del horno para probarlos bueno debo decir que los mac and cheese están muy ricos pero como yo no soy el único que está acá también cuenta la opinión de las muchachas así que por favor vengan por acá y prueben bueno chicas ya yo di mi opinión qué opinan ustedes del mac and cheese está muy bueno está crocante este topping este topping que está por acá que se ve bien crocantico es queso gratinado que opinan qué es sabroso está muy bueno tú bueno yo soy amante del queso horrible el que me conoce lo sabe y obviamente que quedé encantada o sea que voy a decir ese queso así como se derrite como sale es demasiado rico esta smoke barbecue está bastante interesante porque se siente muchísimo el sabor de la de la salsa barbecue que obviamente es el ingrediente digamos principal de la hamburguesa más allá de eso la carne también está bien sabrosa yo la pedí cocida tres cuartos porque me gusta más y bueno las muchachas están acá esperando por comer sus hamburguesas así que 10 y acá te toca qué opinas de la crisis siente el pepinillo un toque picante muy bueno crocante viene la carencita a probar su hamburguesa qué opina la carencita está rico la verdad que sí me sabe un poquito dulce y ahorita voy a probar las hamburguesas de estas señoras para dar mi veredicto de ellas también y voy a comenzar con la hamburguesa de la yes me parece bastante interesante esta mayonesa siriracha le queda muy muy bien en combinación con el pollo con los picos esta me gustó bastante honestamente creo que creo que me gustó incluso más que la mía ya para finalizar con las hamburguesillas voy a estar probando la bullet pork burger de carencita así que vamos a ver qué tal se le siente bastante bastante el cerdo creo que si tuviera que recomendar una recomendaría la crispy chicken de verdad que está muy buena vamos a estar probando las papitas estas son papitas tumbay y vienen con una salsa que yo pensé que era tártara sin embargo no es una salsa tártara que me di cuenta que es una mayonesa pesto las papitas ahora sí están muy ricas están muy muy ricas no sólo por la mayonesa pesto obviamente que es el acompañante digamos ideal para estas papitas pero también porque están bastante crujientes creo que son las papas adecuadas acá en perú las que se deberían utilizar en todos los sitios para freírse bueno van a pasar a probar tú sabes el mix up de hamburguesas así que bueno no voy a estar grabando y ellas van a dar sus opiniones finales sobre qué les pareció cada hamburguesa bueno y ahora vamos a pasar con las opiniones de la carentita vamos a ver qué dice ella acerca de las hamburguesas ya que las probó todas también creo que mi favorita fue la de jessica la ganadora fue la de jessica que es pollito y además tiene así como un toque un toque picantico que me gustó porque aparte yo súper fanática del picante y si yo me quedaría con esto y para finalizar nos invitaron un brownie al plato para que gustáramos la especialidad de la casa pero la que puedo decir que está muy rico para cerrar con esta comedera creo que está excelente el brownie equilibrio muy bueno el 8 el chocolate está muy suave y el helado de vainilla siempre queda bien con el brownie de chocolate está impelable sandra guzmán es la encargada de la brownie sería y quiso contarnos un poco sobre cómo surgió toda esta idea la brownie sería nació en realidad en el 2016 en exactamente agosto en mi casa bueno somos dos mi socio y yo y comenzamos haciendo brownies en mi casa y lo vendíamos al comienzo a familiares amigos pero creamos la página de facebook creamos la página de instagram y comenzamos ahí a publicar como las cositas que hacíamos y todo y fue ahí que la gente comenzó a ver lo que vendíamos y le gustaba y fue comenzaron a pedir y bueno fue así que en realidad la carta es cosas que a mí me gustan y cosas que a él le gustan netamente yo amo el queso, amo el mac and cheese y si te das cuenta un montón de nuestras personas tienen mucho queso él ama las hamburguesas el mes pasado cumplimos un año de abierto el local y bueno si la invitación es a todos los que quieran degustar ricos platos no solo dulces sino salados también a que vengan para acá para la brownicería ya saben están ubicados puedes dar la dirección para todos angamos oeste 391 miraflores estamos a media cuadra de la clínica delgado y diagonal a 4d estamos de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche bueno ya escucharon a sandra y bueno sandra de verdad que un placer muchas gracias la experiencia acá en la brownicería fue bastante amena y bueno chicas cuéntenme muy bueno todo súper rico pero estoy súper lleno o sea quedé satisfecha te van a asombrarme la pancita ahorita pero la verdad que la experiencia estuvo excelente y nos vemos hasta el próximo espérate 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 ¿qué hay que decir? tienes que darle like suscríbete y ven a comer con nosotros compártelo también si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos miren yo les voy a decir una cosa si este vídeo llega a 100 likes el vídeo que viene dentro de dos semanas voy a tener el cabello pintado de rojo depende de ustedes depende de ustedes el vídeo llega a 100 likes me pinto el cabello de rojo si llegaron hasta acá es porque les gustó así que espero que dejen su like los que no se han suscrito se suscriban y bueno no queda nada más que despedirnos soy Lover nos vemos próximamente bye bye